Te quiero ir mejor Perchero Dijo, coño, que suerte Si lo he traído puesto, me mato Verán, tío, que pasa, Manolo Dijo, oye, que fresca está la mañana Dijo, pues como no, es de hoy ¿Y qué horas tenéis? Dijo, las diez menos diez Dijo, entonces no tenéis nada Acompáñame al doctor Dijo, vamos, hombre, yo te acompaño, doctor Sí, pero que venga el Silvio, Carmelo, Ramón, Manolillo, el Pepe Toño Dijo, oye, ¿y para qué quieres que vayamos tantos contigo al doctor? Dijo, pues es que este nada más recibe de cinco a seis Ya llegó, dice, oye, doctor, me duelen mucho los riñones ¿Has miau? Miau Dijo, no, hombre, que si has orinado piedras Dijo, ¿cómo no? He orinado piedras, postes, llantas, salpicaderas, defensas de coche, arbolitos, zapatos, pantalones, lo que esté cerca Y vengo por los resultados de mis análisis El doctor sacó una radiografía, la puso a contraluz Dijo, mire, aquí está el problema Dijo, doctor, pues cómo no me voy a sentir mal si traigo la muerte adentro Dijo, oye, Venancio, ¿qué pasa, Manolo? Dijo, ¿qué traes que andas tan contento? Dijo, pues me he comprado una vídeo ¿Una qué? Una vídeo, una videocasetera Dijo, anda, ¿y con qué te la habéis comprado si tú estás muy pobre? Dijo, vendí la tele ¿Sabes? Armé un rompecabezas en tiempo récord Dijo, ¿cuántas piezas? Dijo, 250 piezas ¿Y en cuánto tiempo lo armasteis? Dijo, en 11 meses Dijo, oye, 11 meses sentía ese tiempo récord Dijo, pues en la etapa decía de 1 a 3 años ¡Suscríbete al canal!